Los profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, están decepcionados con el mensaje presidencial. Sienten que el presidente Ollanta Humala los ignoró. La propuesta fue que el Ejecutivo presentara un proyecto de ley de desarrollo docente y que contempla aumentos de sueldos. Indignada, sumamente indignada, porque esperamos una respuesta de parte del gobierno de Ollanta Humala con respecto a nuestro pliego de reclamos. Lo único que nosotros pedíamos era que nos paguen el 30% por preparación de clases que nos adeudan desde el año 91, el aumento de sueldos y pensiones y el aumento también al 6% del PBI para el presupuesto de educación. El SUTEP advierte el inicio de una huelga indefinida al no estar colmadas sus expectativas. Sienten que una vez más hubo mecidas al no detallarse un incremento del presupuesto anual para el sector educación. A nivel de Arequipa, de la provincia de Arequipa, nosotros ya hemos llevado el acuerdo a nivel nacional, donde Arequipa está muy de acuerdo a llevar a cabo una huelga nacional indefinida. Sin embargo, también el día 25 que hemos tenido una reunión acá a nivel de SUTEP provincial, se ha rectificado esta propuesta. Entonces, mañana es para analizar el mensaje presidencial y supongo para ratificar también esta medida de lucha. Cabe indicar que el Ministerio de Educación está analizando el aumento de sueldos para los maestros. La Ley del Desarrollo Docente aseguran mejorará la Ley del Profesorado y la Ley de Carrera Pública Magisterial y permitirá que a todos los docentes les corresponda un aumento.